Después, la luna en sangre y tu emoción y el anticipo del final en un oscuro nubarrón Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes Llorando, sin dolor, y después, la noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir y mis deseos de luchar El duermo, tu piel como de nieve, y en una ausencia leve Tu pálido final Todo retorna en el recuerdo Tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos que aún es canción Y después Y después Y después Vendrá el olvido No vendrá Y mentiré para reír Y mentiré para llorar Torpes fantasmas del pasado Bailando en el tinglado Tal vez Tal vez para olvidar Y después En el silencio De tu voz Se hará un dolor de soledad Y gritaré para vivir Como si huyera del recuerdo El arrepentimiento Para poder morir Todo retorna en el recuerdo Tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Fuerte el aplauso para el maestro La guitarra que toca Lo que ven